Kilómetros 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 Kil容路 Kilómetro Kilómetros Safety Que todo el mundo cabe en el teléfono Y que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto y cuando te siento Tan cerca aunque estés, tan lejos Es que una de las veces encendidas la vieja y sin pena Me hace olvidar el futuro Mientras que los de su altura, princesa es la calma Tus ejes sentidos te salva mi amor Las quiero contigo Me siento tan solo y tan perdido Mujeres que pintas mi aire y mi fuego No como renunciar Es mi secreto escondido del futuro prohibido Tiene un corazón Siempre camino en el estilo pendiendo de un hilo Que me ha dado su amor Las quiero contigo Yo se me abre un abismo y ya lo exiso Vivo conmigo perdiendo lo digno Por amar a Dios Por amar a Dios Amar a Dios Amar a Dios No sabo qué Pero por esas cosas de la vida Ya es la vida para mí Y no aquel día pienso en ella Y no me la puedo olvidar Siento calor y frío cuando estás cerca de mí Cerca de mí Cerca de mí No, no No es un globo condenado A vivir así Ay, mi tristeza más grande Y que me hace sufrir La quiero para mí La quiero La quiero No puedo más seguir No puedo Es tan difícil para mi saber Es pecado para mí Quisiera visitar a los cuatro vientos Todo el amor que yo siento por dentro Y líbrame de ese dolor Que me das de amor Que me das de amor Que me das de amor Algo que no terminó Algo que sí Yo he vivido Pero el amor es de dos Te conté de mis ejemplos En mil palabras de amor Yo te creía destino Y fuiste solo ilusión Mira, se queda entre tus manos Mira, quiero hacer lo que has soñado Oh, 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 oh Mira, que mi amor no lo ha robado Oh, 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 oh Mira, que sujeras cuánto te ha amado Cuánto te ha amado Cuánto te ha amado Cuánto te amo Cuánto te ha amado Cuánto te ha amado Cuánto te ha amado Bueno, muchas gracias